¡Suscríbete al canal! Y nos acompañaremos a preparar dos recetas saludables muy completas y divertidas, llenas de sabor usando los productos de Sanísimo. Simple por naturaleza, porque están hechos con ingredientes naturales lentamente horneados y sin grasas añadidas. Por eso no contienen colesterol y son bajos en calorías. Ah, Chef Yolo, Chef Yolo, Chef Yolo, ¿yo poder invitar a niñas y niños a cocinar en familia? Claro que sí, come galletas, adelante. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Mamás y papás, invitar a sus hijas e hijos a preparar estas deliciosas galletas con chispitas de chocolate. Espera, ¿dijiste galletas de chispas de chocolate? No, hoy cocinaremos con galletas de maíz y verdura. Oh, pero, pero, ¿cómo que no a ver chispitas de chocolate? No te preocupes, come galletas, lo que prepararemos hoy te encantará. En esta ocasión vamos a hacer unas galletas de maíz de verduras con salmas de nopal sanísimo. Así que suena esto muy bien, podemos ya comenzar. Oh, sí, qué hambre. Para nuestra primera receta vamos a comenzar calentando un poquito de aceite de oliva. Ponemos un chorrito de aceite de oliva y el primero en entrar a la sartén va a ser la cebolla. Oh, se voy a hacer muy, muy saludable. Muy bien, agregamos la cebolla y comenzamos a mezclar. Mira, aquí ya se está poniendo suavecita y transparente. Entonces, siguiente ingrediente, las calabacitas. Estas las tenemos en cubitos. Muy bien. Cubitos de calabacitas. Cubitos de calabacitas y seguimos mezclando. Tenemos una temperatura media que está perfecta para esta cocción. Seguimos mezclando, seguimos mezclando y agregamos el siguiente ingrediente. ¿Cuál es? Ah, el jitomate. Oh, jitomate. Se está poniendo bien, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Seguimos mezclando, seguimos mezclando. Ahí seguimos con esta misma temperatura, ¿eh? Pero a esto le falta algo. ¿Cómo? ¿Le ponemos cilantro? Oh, un poquito de cilantro, sí, sí, sí. Perfecto, toquecito de cilantro. Y ya está picadito. Oh, ya está listo para comer. Bueno, todavía no, no comas ansias, todavía no. Le falta su toquecito de sal. Esto es lo que le da sazón. Un toquecito de pimienta. Oh, salsa. Y seguimos mezclando. Seguimos mezclando, esto ya casi está. Esto lo vamos a dejar, ¿qué serán? ¿Cinco minutitos? ¿Te gustan? Oh, cinco minutitos. Ay, esperar ser la parte más difícil. Ah, ya sé. Tienes que ser paciente. Pero tú, tú ser muy buena en esto. Ay, oler delicioso. Tú ser como una magua en la cocina. Muchas gracias por notar lo comegalletas. La verdad es que he estudiado muchísimo para cocinar así, ¿eh? Oh, yo quería prepararme también muchísimo. ¿Te parece bien si continuamos con la receta? Oh, sí, 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 por favor. Muy bien. Regresemos entonces a la receta a mezclar y a mezclar y a mezclar para terminar la cocción. Pero esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Así que recuerden, niñas y niños, que esto siempre lo debe hacer una persona adulta. Oh, sí, 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 sí. Recordar siempre tener cerca persona adulta. Oh, ¿y ahora qué hacer, qué hacer, qué seguir? Ah, ahora vamos a colocar el aguacate. Espera, ¿y el aguacate? Oh, yo no saber. ¡Qué raro! Pero si yo lo dejé justo aquí, en frente de todos los ingredientes. Oh, está raro. No, raro. Oh, tal vez aguacate volar. No, los aguacates no vuelan, come galleta. No. Pero, espera. ¿Qué tienes atrás de la cabeza? Oh, oh, no sé. Yo no saber, yo no saber qué tener. Oh. Ajá, aquí está el aguacate. Oh, oh, yo tener el aguacate, Elka. Oh, tú seré una verdadera maga, de verdad. Qué gran truco, ¿eh? Pero eso no es todo. Vamos a colocarlo en un bol para hacerlo puré. Lo vamos a machacar con mucho cuidado y después le vamos a añadir el jugo y el pepino rallado. Así que, manos a la obra. Oh, sí. Boul. Manos a la obra. Aguacate. Esto es súper fácil, come galletas. Lo único que tenemos que hacer es retirar la pulpa del aguacate, ponerla en el bol y después hacer la puré. La podemos hacer con un tenedor o con un instrumento como este que es especialmente para hacer puré. Después agregamos un toquecito de limón, solo un toquecito, un toquecito. Y después vamos a agregar el pepino que ya está rallado. Y con una cuchara empezamos a mezclar. Y esto que se empieza a mezclar perfectamente. Ahora sí, ya se mezcló perfecto. ¿Qué le falta? Un toquecito de sal y pimienta. Sal y pimienta. Sí, sí, sí. Un toquecito, otro poquito porque a mí me gusta, ¿sí? Y un toquecito de pimienta. Y volvemos a mezclar. A mezclar, a mezclar, a mezclar. Esto ya está perfecto. ¡Oh! Eso verse muy bien, ché violo. Claro que sí, come galletas. Y va a saber mejor ahora que lo untemos en nuestras almas de nopal sanísimo y hagamos un combo saludable con la calabacita y un toque de queso panela. Muy bien. Siguiente paso, armar nuestras galletas de verduras. Y para eso necesitamos un plato para presentar. Un plato. Aquí está. Y necesitamos algo para untar. Algo para untar. Entonces, déjame ver. No, esto no. No tengo algo para untar. Chef Yolo. ¿Qué? Tú tener algo atrás de mi espalda. ¿En dónde? Ahí, 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 ahí. ¡Tarán! Yo también ser mago. Excelente truco, come galletas. Aprender de la mejor. Gracias. Muy bien. Vamos a colocar nuestras galletas en el plato. De esta manera. Nos acercamos nuestra mezcla de aguacate y comenzamos a untar. Mira, qué rico. ¡Oh, Verde, delicioso! Vamos a ponerle un poquito más. Más, 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 más. Más, más, más. Eso. La que sigue. Muy bien. Mira, qué rico. Más, más, más. Más, más, más. Una más, una más y ya. Lo ponemos aquí. Y vamos por la última. ¡Oh, sí! Se ve riquísimo, ¿verdad? ¡Qué rica es ver, sí! Vamos a ponerla así, así y así. Y este sale. Y ahora, ¿qué sigue? Poner la calabacita. Y aquí tengo mi cuchara. Muy bien. Entonces, ponemos calabacita sobre la galleta. Mira qué rico se ve y cuánto color. Las verduritas están, mira, en su mero punto. Come galletas. ¡Oh, a mí darme muchísima hambre! Ya se te antojaron, ¿verdad? Muchísimísimo. Ya casi, ya casi. Mira, este lo ponemos por acá. ¡Oh, ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! Ya casi, ya casi. ¿Sabes qué me falta? Un poquito más de calabaza. ¡Oh, sí, más, más! Y por último, vamos a agregar toquecito de queso panela. ¡Oh! ¡Oh, sí, sí, sí! Mira, lo espolvoreamos así. ¡Oh, eso verse como nieve! ¡Ajá! Exactamente. Así es como en galletas. Es como una escarcha para decorar nuestras galletas de verdura. ¡Oh, sí, sí! Muy bien, seguimos escarchando con quesito panela. Escarcha verse deliciosa también. ¡Y listo! Ah, pues ya solo nos falta despedirnos de nuestros amigos y amigas comegalletas. ¿Puedes darles las gracias? ¡Oh, claro que sí! Amigas y amigos, comegalletas y chef Yolo, dar gracias por haber acompañado. Y no olviden preparar estas recetas para chicos y grandes. Y por supuesto, no se pierdan nuestro próximo capítulo, donde prepararemos más recetas hechas con productos sanísimos. Simple, por naturaleza. ¡Oh, oh, oh! Pues yo ya estaré listo para disfrutar este rico desayuno. ¡Ja, ja, ja! Ya casi nos lo comemos, comegalletas, pero no sin antes recordarles... ¡Qué rico es crear sabores en familia! ¡Ya, ya, ya! Ya, 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 adelante. ¡Ya, ya! ¡Apregunta por Niste A Aramblante! ¡Gracias! ¡So amigas y señores! ¡Hay relativamente!